¿Qué es el trabajo de emprendedores? Nosotros ya veníamos trabajando en lo que es emprendimientos, mayormente nos destacamos en lo que es la preparación de pastelerías, panaderías, hacemos preparación de lo que son cumpleaños, agasajos, eventos. Bueno, todos estos materiales también te demandan comprar materia prima y ayudamos también, brindamos una poca fuente laboral para que nos den una mano cuando son pedidos muy amplios, cuando se hacen servicios importantes. Y bueno, es una ayuda que también nosotros brindamos, algunos compañeros, algunas vecinas también que le brindamos fuente laboral y bueno, gracias a lo que es esta entrega de los microcréditos, podemos ampliar más nuestro negocio. Y bueno, la propuesta que nos decía el intendente también de crecer y ayudar es mutuo, entonces bueno, agradecer y bueno, aprovechar lo que nos dieron en el día de hoy. Y bueno, destaquemos que después de cancelar este microcrédito pueden seguir pidiendo. Así es, nos van a brindar la continuidad de los créditos, nos van a seguramente dar un poquito más del monto de los que nos dieron hoy. Y bueno, como decíamos, nosotros nos viene bien de comprar lo que es primeramente la materia prima para poder producirlas y bueno, y poder ampliar también nuestros negocios y ofrecer nuestros productos a la gente. Bueno, me enteré por un familiar que también sacó el microcrédito para poder crecer también en lo que tiene de emprendimiento. ¿En qué lo vas a utilizar? Y yo estoy por el tema de más como pastelería, tartas, torta, todas estas cosas.